Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, en este vídeo voy a enseñar de la forma tan sencilla que he hecho este pesebre y cómo lo he soldado para que no pierda ni una gota de agua y es de una forma muy rápida fácil y económica sin necesidad de tener un grupo tig o mig y una botella de argón la respuesta es con el electrodo de carbón ya he grabado varios vídeos en los que soldaba con él como la sierra de mesa que hice para la radial en el que lo usaba para puntear o el mueble de acero inoxidable que hice en casa la cuestión es que he empezado a utilizarlo no sólo para puntear sino también para dar cordones de soldadura tipo tig ya que lo que hace es fundir el material al igual que el tig así que este es un vídeo en el que he hecho muchas pruebas de este electrodo y los diferentes usos que tiene dependiendo lo que vaya a hacer pues le doy más fuerza o menos fuerza al grupo como lo que voy a hacer es cortar como si fuese plasma pues le doy bastante fuerza en realidad el uso de este electrodo según tengo entendido esta es su función que es el corte de metal pero yo lo veo muy desaprovechado si sólo se usa para esto además que no deja los cortes muy limpios aunque bueno quizá es que yo todavía no sepa manejarlo del todo bien porque a medida que lo iba usando iban quedando los cortes más limpios e incluso nos puede valer para hacer agujeros redondos grandes sin necesidad de usar una corona o el truco este que enseñe yo en un vídeo haciendo 40 taladros con una broca para hacer un agujero grande con esto es mucho más sencillo se sube el grupo de amperios y se hace en un momento luego se repasa con una piedra y queda perfecto son muchos los usos que se le puede dar al electrodo de carbón o carboncillo como queráis llamarlo también podemos usarlo para dar puntos calados con algo menos de fuerza que para cortar se aproxima el electrodo y cuando salta la chispa se retira unos milímetros y se mantiene así funde el material estos puntos son casi imposibles de quitar vamos si tenéis que desmontar un mueble con estos puntos es mejor llevarlo a la chatarrería directamente porque lo podéis desguazar el mueble completamente la otra función que se le puede dar es soldar sin aporte como he soldado yo este pesebre frutero zapatero o lo que sea le doy unos puntos para sujetar las chapas y poder soldarlo de forma más sencilla es importante que el material esté bien aproximado y junto por eso lo golpeó con el martillo porque si nos queda una rendicita de luz lo más fácil es que se haga un agujero o una raja una vez que tengo la pieza armada con unos puntos y la tengo bien posicionada cojo una postura cómoda para poder soldar y dar un buen cordón a mí siempre me han enseñado que la base fundamental de la soldadura es tener una postura cómoda a la hora de soldar hay que estar lo más cómodo posible para dar unos buenos cordones y tener un buen pulso la verdad que no apostaba mucho porque se quedara estanca la soldadura ya que en algunos trozos y no sé todavía por qué parecía que quedaban como mini cráteres pero la única forma de comprobarlo era llenarlo de agua y para dejar de pie el onni este se me ocurrió hacerle unas patas en forma de cruz dándole un corte con la radial a la mitad para que encajara una con otra no es que quedara muy estable pero para comprobarlo si fugaba me valía estas patas las hice pensando en el botellero que hice en el vídeo anterior porque eran fáciles y rápidas de hacer y aquí viene mi momento de gloria yo pensaba que esto iba a hacer más aguas que el titán y cuando lo llenara y que va no perdía ni una gota de agua la verdad que no me lo creía ni yo porque en alguna ocasión he soldado cubetas así con tic y alguna he tenido que repasar porque tenía algún poro por eso no me lo creía visto lo visto me vine arriba y empecé a hacer más pruebas del electrodo de carbón pero antes pulí un poquito la jardinera esta un poco nada más sin llegar a meter la radial porque no me daba confianza de que aguantase y saliese algún poro así que a las soldaduras le di con el cepillo estos que llevan lija y escobrite entre medias para que quedase brillante y al plano de la chapa le di con la lijadora orbital con un escobrite y con la lija de gran 80 a las patas por llamarlo de alguna forma le doy unos pequeños puntos para que sujete y quede mucho más estable y ahora os voy a explicar todos los trucos para conseguir soldarlo así lo primero necesitamos que el grupo sea inverter y no hacer caso a la polaridad que manda el grupo sino donde nosotros veamos que suelda bien para esto podemos coger unos trozos de chapar y dar unos puntos calados luego bajo la potencia del grupo a unos 40 amperios y afilo el carboncillo muy finito le dejo una punta alargada y fina de esta forma conseguí soldar estas esquinas lo siguiente que pruebo es soldar con aporte y la primera soldadura fue un desastre no sabía el ritmo que tenía que llevar de hecho no sabía ni cómo aportar el material de la varilla para fundirlo vamos un auténtico caos lo peor es que al darle la vuelta a la chapa había calado demasiado sobre todo en la chapa de arriba que es hacia donde va el calor cuando soldamos pero como todo es cuestión de práctica decidí hacer una segunda prueba y la verdad que fue bastante mejor la velocidad el aporte y no caló prácticamente nada por detrás la soldadura vamos una auténtica maravilla y si conseguí dar ese cordón en la segunda prueba creo que con un poco de práctica se pueden dar cordones prácticamente iguales a los del tic aunque no sé si con el tiempo esta soldadura se terminará oxidando aunque utilicemos varilla de aporte de 316 no lo sé también hice una prueba para soldar en plano e igual que me pasó en la soldadura con aporte en el primer trozo hice hasta un agujero pero a medida que lo iba usando le iba cogiendo el truco y se me iba dando mejor de hecho esta soldadura por la parte de abajo no llegó ni a salir vamos que no caló y dije esto seguro que con la mano consigo partirlo e intenté grabarlo y digo intenté porque ya veis lo que grabé pero bueno lo importante es que la chapa se dobló se deformó pero no hizo ni el más mínimo amago de partirse y muchos diréis pues para eso cojo un tosteno e hice la prueba cogí una varilla de tosteno de las rojas estas no las uséis porque son cancerígenas la filé y me tiré casi cinco minutos intentando arrancarlo y no es porque no sepa a ver no soy una eminencia soldando pero ya he grabado algún vídeo soldando con tic y por lo menos consigo arrancarlo yo pensaba que iba a chisporrotear como los grupos de alta frecuencia cuando no abres el argón pero que va no hacía nada de eso también hice la prueba para soldar hierro con aporte no pude hacerlo porque no tenía varillas pero lo hice solo fundiendo el material y también se puede soldar el hierro y queda bastante bien vamos en la segunda soldadura parecía que lo había soldado hasta con hilo y lo mejor es que es súper silencioso no tanto como el tic que solo suena a largón y después de hacer todas estas pruebas no sabía qué uso podía dar la alpesebra así que pregunté por las redes sociales para que me diesen ideas y me comentaron que poniéndole un cristal podía usarlo de mesa de salón y quizá la foto no le hiciese justicia pero no me veía yo sentado en el salón en frente de la mesa sino juzgar vosotros aunque la verdad que me dieron buenas ideas como usarlo de frutero brasero barbacoa e incluso de bebedero para mis perritas si os interesan este tipo de electrodos suelen ser difíciles de encontrar pero por amazon he visto que han empezado a venderlos abajo en la descripción del vídeo os dejaré unos enlaces para que podáis ir a verlos e incluso comprarlos hay de muchos tipos cajas de 100 de 50 e incluso tres sueltos también hay de diferentes espesores desde 5 milímetros hasta 9 yo el que he utilizado para todas las pruebas y en todos los vídeos anteriores que he grabado eran siempre con electrodos de 8 milímetros y la verdad que me ha ido muy bien tanto para chapa fina de 0,8 como para chapa de 2 milímetros en alguna ocasión he probado el de 6 pero casi prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer porque como decía un compañero mío si te va bien una cosa no toques pa que tocas espero que os haya gustado el vídeo que lo compartáis y que me dejéis abajo en los comentarios que os ha parecido y los trucos que vosotros sepáis para que entre todos podamos aprender abajo en la descripción y al final del vídeo os dejaré los enlaces de estos vídeos para que podáis ver cómo los hice y que no hace falta tener grandes conocimientos de soldadura para hacerlo de hecho esta soldadura es mucho más sencilla que el electrodo os animo a que os suscribáis al canal y que activéis la campanita deciros como siempre que podéis seguirme por facebook e instagram en los próximos vídeos nos vemos un saludo chao un saludo chao